¡Muy buenas a todos locos! ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al canal, espero que estéis muy bien, os traigo un live de la beta de Battlefield 4 y me voy a poner el sniper ahí con dos cojones, venga, juego nuevo y yo con sniper. Vamos a capturar la bandera. Vale, vale, bueno, la gente está fuerte ya, o sea, vale, el sniper, venga, va, confío, confío en el sniper. No, no confío nada, o sea, en lo que no confío es en mi equipo, chicos, vale, ¿cómo cojones se hace para aparecer en otro sitio, tío? No quiero aparecer con ellos, son un desastre. No he podido matar a nadie, tío. ¡Eh! Eh, vale. Vale, no ha muerto y le he metido una... Vale, a ver, que es que no me sé muy bien los controles. Así que... Vale, esto por aquí no es. Vale, me estoy haciendo un puto lío porque no sé dónde está la peña y me estoy poniendo muy nervioso. Vale, mirad dónde estaban. Vale, estaban ahí. Bueno, voy a tener que empezar, yo creo, que con asalto. Porque como no he jugado todavía nada, es mejor que nos pongamos algo facilito. ¿Qué hace este pavo? Poniendo ahí C4s. A mí no me mates con el C4, eh. Vale, venga, venga, va, va. Objetivo bravo ha sido neutralizado. Vale, para aguantar la granada sigue siendo igual. Eso no parece que... ¡Ea! Vale, soy malo, tío. Soy malo no lo siguiente. Es que se va muchísimo el arma, tío. Hostia, le he metido muchísimas balas, tío. Vamos a la tomar por el culo. Vale, yo aquí me estoy haciendo un lío, chicos. Así que me voy a pirar de aquí. Pero cagando leches. Vale, no le he dado ni una bala, tío. O sea, ni una bala. ¡Eh! Vale, por aquí vienen, eh. No sé dónde están, tío. ¡Ah, no! Vale, me cuesta muchísimo matar. Pero muchísimo, muchísimo. No sé si es que será por mi conexión. A lo mejor puede que esté en un servidor de a tomar por culo por ahí lejos. Pero... Vale. Hay gente en B, pero... A ver cómo puedo ir. Aparte de por aquí. Porque es que por aquí me van a ver primero. Entonces... Vale, el pibe está ahí. ¡Eh! Vale, había visto uno aquí. ¡Ay! ¡Coño! Vale. Yo es que no mato ni... 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 No. No mato. O sea... No mato. Además de que tienen... No sé. Me parece a mí. A lo mejor es porque hay que pillarle un poco el toque al juego y tal. Pero como que el retroceso es muy alto. O sea... Vale. Pues ahí tenéis el primer quick. Vamos a ver si conseguimos más. A este que viene aquí. ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Mete la bala! ¡Corre! ¡Ay! ¡Me pongo nervioso! Vale. Está muerto, ¿no? ¡Ah! ¡Qué locura, tío! ¡No, no, 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 no! Espera, 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 espera. Espera, por Dios. Espera. ¡No! ¡Cago en la leche, tío! Me matan muy fácilmente. No sé. Me matan muy fácilmente. Yo creo que doy demasiadas balas para las que me dan los enemigos. Será cosa del servidor o... O de algo así, no sé, supongo. Vale. Vale, abriendo fuego ahí. ¡Cobertura! ¡Hostia, tío! En serio, esta peña... No sé, o sea... No sé, la verdad. Lo mismo soy yo. Lo mismo soy yo que me estoy emparanollando mucho. Al ser nuevo y tal. Vale. Poquito a poco van mejor las balas, ¿eh? Vale, no le da ni una, tío. Vale, grande. ¡Hostias! Lo habéis visto, ¿no? O sea... Un pipeo de... No sé, de un montón de balas y... Y no lo he matado, tío. ¡Eh! ¿Cómo que no te he dado? ¡Eh! O sea, en serio, tío. Esto no es normal, loco. En serio, pero que esto es muy... No, no, no sé, tío. No sé, me tengo que reír. Me tengo que reír porque es que esto no es para nada normal. Para nada. Vale, ya matamos a otro, a ver. Eh... Sé que ahí delante hay alguien... Pero es que está... Vale. Está tan bien escondido el cabrón... Que es que no me atreví a salir. Prefiero... No, 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 no. ¡Agáchate! Vale, 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 vale. Nos estamos salvando, va. Nos salvamos, venga. A ver si podemos hacer alguna rachilla, aunque sea. ¡Ay, ay, 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 ay! Tengo miedo, tengo miedo, tío. Vale, vale, vale. Vale, a ver... Voy a recuperarme la salud, un poquito. Recupero un poquito la salud. Vale, ya tenemos la bandera. Vamos a ver qué tal va esto por aquí. Mira, por aquí hay peña. Vale, no lo he matado. O sea, ¿cómo puede ser esto, tío? ¿Lo habéis visto vosotros? Ahora, ¿quién me ha matado? Por la espalda, tío. Bueno, no sé, chicos. Lo habéis visto, ¿no? O sea... Ya voy controlando un poquito mejor el retroceso de las armas. Ahí va. Qué susto me has dado, loco. Joder. ¡Hemos neutralizado el objetivo de Bravo! El objetivo de Bravo es nuestro. ¡No! ¡Joder! ¡Hostias, tú! Vale, no sé. Yo creo que la peña me sigue matando muy fácilmente. Y yo acertando... Me cuesta, aunque... Aunque he hecho algunas bajas y tal. Pero me cuesta, me cuesta. ¿Dónde pollas está ese, tío? Es un poco lío esto, la verdad, ¿eh? Vale, ese sí que lo he matado muy bien. No me hagas... Vale, a ver, un momentito. Tranquilidad, por favor. Vale, a ver... ¡Uf! ¡Madre de Dios! ¿Quién me ha tirado eso, tío? ¡Qué cabrón! Va, que se está acabando. ¡Venga, chicos! ¡Al lío! ¡Defender la posición! Vale, no sé dónde está la people. Y mi compañero me empuja. Vale, ¿cómo que no le da ni una bala, tío? ¡No! Vale, no me puedes decir que no le he matado, tío. ¡No, no, 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 no! ¡Me cago en la leche! Bueno, 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 bueno. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, tío. Vamos, este que hay aquí, lo voy a matar yo. ¡Vamos! ¡No! Bueno, oye, por lo menos hemos ganado, chicos. No está nada mal. Aunque, ya os digo, el servidor creo que... El servidor creo que está algo lejos. O mi internet es una puta mierda. Que también es lo más probable. Pero bueno, no está nada mal. La verdad es que me ha dado muy buena sensación en esta beta. Yo creo que el juego final va a ser una auténtica pasada. Pero... No sé, voy a dejar de jugar a la beta. Ya la he probado un poquitín. Y bueno, me convence. Me gusta. Yo creo que para el juego final va a salir un buen juego. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado este live aquí en la beta. Oye, 14 bajas. Hemos muerto 13. Por lo menos hemos quedado un positivo. Para ser la primera partida que juego, pues oye, no está nada mal. Y bueno, pues ha habido variedad y demás. Ya vamos cogiendo el toque al juego. Esto ha sido todo, chicos. Espero que os haya gustado. Suscribiros al canal si aún no lo estáis. Y nos vemos en el siguiente video. Y nos vemos en el próximo video.